Villahermosa, Tabasco. 4 de mayo. Capacita PAN a candidatos previo al inicio de la campaña local. Para capacitar a quienes abanderarán una candidatura rumbo a la jornada electoral del 1 de julio, el Partido Acción Nacional organizó un seminario práctico para la acción electoral 2012, informó el secretario general panista, Juan Miguel Utrilla García. Indicó que en este seminario también participarán los coordinadores de campaña de cada candidato y detalló que las capacitaciones tendrán una duración de tres días, el cual iniciará el día sábado 5 de mayo a las 9 de la mañana y concluirá el día lunes 7 en conocido hotel de la ciudad. El objetivo es reforzar las estrategias de campaña y que los candidatos estén capacitados para todo este proceso, por ello se impartirán diversos temas vinculados a la campaña local que arranca el 14 de mayo. Dentro de los temas que destacan para este curso se encuentran organización de campaña, como hacer campaña para mujeres, estrategia electoral, marco jurídico, mismos que serán expuestos por asesores externos, explicó. Referente al tema de registro de los candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mencionó que en el caso de los municipios de Tenosique, Jalpa de Méndez, Emiliano Zapata y Tacotalpa lo harán sus respectivos municipios. Para el sábado 5 de mayo se tiene contemplado el registro de Isidro Peregrino, candidato a alcalde por el municipio de Jalpa de Méndez, en donde estará acompañado de alrededor de 4.000 personas. Dora María Scherrer Palomé que lo hará el lunes 7 en su municipio, así mismo los demás lo realizarán el mismo día por la tarde en la capital del estado, declaró. En el tema de los representantes generales dio a conocer que se tiene un avance del 95%, mientras que para los de casillas que el partido tendrá el día de la elección, se cuenta con el 36% en todo el estado, concluyó.